El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Pacífico, empleó fuerzas en la sofocación de incendio forestal ocurrido en el sector de Toro Muerto, Comunidad Cabo de Horno, en Potosí, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. El siniestro afectó un área de 100 manzanas de maleza. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las zonas aledañas. Durante la sofocación, se emplearon fuerzas y medios del Distrito Naval Pacífico, según la información oficial. De igual manera, efectivos militares de la Brigada de Infantería Mecanizada Augusto C. Sandino, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil e instituciones del Estado, participaron en la sofocación de incendio forestal ocurrido en la propiedad del señor Juan Corea, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, logrando extinguir un fuego en un área de 25 hectáreas de bosque y pasto seco. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a otras propiedades. Durante la sofocación, se emplearon fuerzas y medios de la Brigada de Infantería Mecanizada y del Estado Mayor de la Defensa Civil. A medida que se acerca la temporada seca en Nicaragua, es común que ocurran este tipo de acontecimientos en zonas baldías. Muchas veces, el fuego es provocado a la casa de Garrobos. Marcos Medina, Noticias 12.